Esto se deja que me queda Por la teta Por el raspo Por el abdomen Y mañana Viene mi novia Por ejemplo Yo creo Le vas a decir por el mundo Que yo me he venido Que yo he jugado para ese machismo Yo le voy a decir Vale, vale Porque si mi novio La borracha me va a No me va a dejar Pero me va a dejar la bronca Porque me va a decir María María ¿Qué estás pidiendo? O sea Yo te voy a dar más cerveza Con el pudicado Porque te voy a hablar Entonces yo le digo Entonces vendría María No me voy a hablar ¡Eh! 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 ¡Por favor! Lo que pasa es que Las circunstancias Por favor No se mueve Por favor Yo Me estoy peleando Pues digo Nada me voy a hacer Me voy a dar cerveza Y así es que la borracha me está libre Y me da a pego Porque a mi me encanta la cerveza Sabes si yo vivo por ella Y ella vivo por mi Entonces yo le dije No Caramba No 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 Y él me dijeron Vale, vale, vale Entonces Estaba un ratito Y me voy a hablar Otra vez ¿Por qué? ¿Otra vez? Botella Tecla de ¿Otra vez? De bolta rojo Y entonces yo le dije Nacho Me voy a amar ¿Qué dices de esto de aquí? ¿Todo es lo que? ¿Todo es lo que diré? ¡Te lo juro la botella de Monchaloo! ¡Me la voy a ver yo sola! ¡Me la voy a ver yo sola! Te lo juro que mañana me la veo yo sola, gana mía. Y que hoy, hoy estoy en puntillo. Pero mañana, mañana voy a estar recién.